Volvamos la mirada al campo, volvamos a cultivar la tierra. Bueno, seguimos con el programa La Voz Rural, esta vez desde la institución técnica agropecuaria Aníbal Gándara Campo, en el corregimiento del sitio municipio de El Roble. Como docente estamos llevando al estudiante para que se interactúe con los proyectos de producción bovina, haciendo prácticas en el control de parásitos externos, que sean los estudiantes los que practiquen a través de, puede tener la información en el aula, ellos salgan al campo a conocer y a tener el contacto directo con el animal. De esta forma generamos pasión y amor por el campo en el departamento de Sucre. Veamos o escuchemos también a la expresión que les ha dejado la enseñanza a los estudiantes. Claudia Elena Morales, de grado décimo grado de institución educativa animal Gándara Campo, en el sitio municipio de El Roble, en coger las hojas del árbol de Anín, machucarlas, hervirlas y bañar al ganado, para hacer un control de parásitos externos, para prevenir ciertas enfermedades que produce la mosca. Mario Andrés Vergara Navarro, nos encontramos aquí en la institución educativa técnica agropecuaria Aníbal Gándara Campo. Bueno, hoy aplicamos el bañaje del ganado, o sea, el bañaje lo hacemos natural así, con las hojas de Anín, con los cobollos, se hierve el agua y esa agua se coge, se fumiga con la bomba y, o sea, para prevenir la mosca, las garrapatas, un control biológico para usar menos química. Bueno, las salidas de campo nos parecen muy bien porque practicamos, hacemos prácticas, labores, y algo que nosotros no conocemos le preguntamos al profe y él lo explica bien. Sí, me gusta la ganadería. Hemos aprendido ahora a este momento. Bueno, hemos aprendido a suministrar sales, vacunación, bueno, marcación con hierro, de suplementos alimenticios como el silo, es que digo. Volvamos la mirada al campo, volvamos a cultivar la tierra, volvamos a ser como hermanos, unidos por Colombia entera.